Uy, honorable Chinitos, han venido el día de hoy a celebrar la Navidad. Las palmas arriba, a él que se escuche. Honorable Chinita, honorable medianitos, ¿cómo está? ¿Qué tal? Voy a cantar. En un bosque de la China, la Chinita se perdió. Como yo andaba perdido, nos encontramos los dos. En un bosque de la China, la Chinita se perdió. Como yo andaba perdido, nos encontramos los dos. Era de noche y la Chinita tenía miedo, miedo tenía de andar solita. Anduvo un rato y se sentó junto a la China, junto a la China me senté yo. Era de noche y la Chinita tenía miedo, miedo tenía de andar solita. Anduvo un rato y se sentó junto a la China, junto a la China me senté yo. Y yo que sí, y ella que no. Y yo que sí, y ella que no. Y al cabo fuimos, y al cabo fuimos, y al cabo fuimos de una opinión. Honorable Chinita, siga paseando. La Palma, ¿dónde está? Para la Chinita, que ha venido a celebrar la Navidad. Aquí en mi caón, la comesta. Un saludo a todas las personas. Bajo el cielo de la China, la Chinita se sentó, y la Luna en este instante indiscreta la besó. Luna envidiosa, Luna envidiosa, Luna infortuna, tenía celos, tenía celos de mi fortuna. Y yo que sí, y yo que sí, y yo que sí. Y ella que no, y yo que sí, y ella que no. Y al cabo fuimos, y al cabo fuimos, y al cabo fuimos. ¡Sí! En un bosque de la China, la Chinita se perdió. Como ya andaba perdido, nos encontramos los dos. En un bosque de la China, la Chinita se perdió. Como yo andaba perdido, nos encontramos los dos. ¡Suscríbete!